Una oportunidad para la gratitud y el reconocimiento fue la Gala Político-Cultural que se celebró en el Cine 10 de Octubre de Bayamo por el Día de la Medicina Latinoamericana y el homenaje de los médicos en el segundo aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro. Entre cantos, bailes, audiovisuales y declamaciones, transcurrió el espectáculo interpretado por el Conjunto Artístico Integral de Montaña, el Centro de Casas de Cultura y Estudiantes de Ciencias Médicas. La Gala, con un repertorio identitario, reveló una vez más el arte para expresar lo que nos hace más humanos y mejores. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.